Mezcalería Don Fernando No te lo pierdas, también hay un gran ambiente para que conozcas, gran variedad de bebidas y lo más especial aquí, los mezcales, riquísimos, ya nos dieron a probar unos cuantos, entonces la verdad es súper recomendable, ¿por qué no venir con tus amigos? Pasártela bien, hay música y buen ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Priscila Elguín, tengo 18 años, actualmente estudio la carrera de Contador Público en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH. Me dedico al baile country profesional desde hace dos años y medio, la verdad es un deporte bastante arduo porque se requiere de muchos ensayos y sobre todo de mucha dedicación. Buenas tardes, estoy en la mezcalería Don Fernando, acompáñenme a conocer todo lo que nos ofrece este maravilloso lugar. Buenas tardes, espero lo estén pasando excelente, mi nombre es Priscila Elguín y los voy a estar acompañando durante este espacio. Los dejo con más música.